Contento y agradecer a la gente acá del club, a la gente administrativa, al presidente, a toda la gente que le rodea a uno, yo creo que esto es nuestra familia, porque compartimos todos los días con ellos y agradecer también a los jugadores. El comportamiento fue bueno, mira. ¿Quién fue el que empujó? Me parece que fue el Iborio de Gontala, ¿eh? Y Richard, me parece. Richard también metió la mano ahí, me parece. Ahora voy a ver el video. Ayer ya estuvimos ahí con las niñas, con la señora, seguir compartiendo con la gente que quiere uno, y así es que mi reconocimiento, mi agradecimiento a toda la gente del club. Me mandaban una camiseta ahí, el señor Limón me parece que fue. Yo ni sabía, pensé que era el 9. Me arreglaba una playera con 44, yo dije, ¿qué pasó? ¿Te gusta el número o no? El 9, mejor. No, contento, la verdad que agradecería al contador Limón, a toda la gente administrativa por el apoyo del presidente, a Jesús, a Francisco, a Mauricio, a toda la gente que trabaja ahí en el club, así que contento de comer y está muy rico, la verdad. ¿De qué es el pastel? ¿De qué es el pastel? Vainilla. Vainilla, muy rico, delicioso, le invitamos a todos, ¿eh? Venga. Abrazo, gracias.